Ayer a las 6 de la tarde se abrieron las puertas de acá de River para que la gente que está en la calle venga a cenar acá, tenga un momento de calor y aquellos que quieran también se hayan quedado a dormir acá. Vinieron 240 personas a cenar, de las cuales 103, muchos de ellos son familias, se quedaron a dormir. Abrieron, dijeron desde River, tantos gimnasios como sean necesarios. Se abrió el gimnasio de karate, se pararon por grupos, lógicamente. En un lugar estuvieron hombres solos, en otro lugar estuvieron familias, en otro lugar mujeres solas. Hasta hace un rato todavía muchos seguían recién despertándose, llevándose las cosas que habían traído. Otros se llevaron las muchas donaciones que también se alcanzaron desde ayer a las 6 de la tarde y hoy hasta las 8 van a estar recibiendo básicamente frazadas, ropa de abrigo y también alimentos. Y ahora ya están desayunando, la organización se da de modo tal que aquellos que se despiertan desayunen y se vayan para poder reordenar el club porque no se sabe si esta noche van a repetir la experiencia. En principio desde River dicen que sí, desde Red Solidaria todavía no quieren confirmarlo. Sí lo que nos confirman es que se van a repetir experiencias similares esta noche en Vélez y en estudiantes de caseros, teniendo en cuenta que el frío no termina. De hecho empieza hoy, hoy empezó, es la primera de las noches de frío intenso, de muy baja temperatura en el área metropolitana y se cree que se va a repetir mañana y también pasado. Por eso hoy se hizo esta experiencia que la califican como muy buena porque se hicieron compañía, hubo calor para todos, hubo visita guiada a River para los chicos y sobre todo destacaban desde Red Solidaria una cena de más de 200 personas que consideran que fue el valor más importante, que se pudieron juntar todos, salir de la calle por un rato, estar acá bajo techo, estar cobijados y comer todos juntos. Carlos vive en Belgrano, en la calle. Él hace tiempo está en situación de calle, que estaba en la provincia de San Juan y que está atravesando situación difícil como lógicamente toda la gente que está acá. Vamos a los números, más de 100 personas durmieron acá, 240 estuvieron cenando anoche porque todo esto se organizó desde media tarde de ayer, después armaron una gran mesa, una mesa larga, cenaron 240 personas allí, estuvieron también cerca de 50 voluntarios de la Red Solidaria y después de esas 240 personas que cenaron, 103 se quedaron a dormir. Abrieron el gimnasio de karate donde se quedaron los hombres que estaban solos, abrieron un vestuario también donde se quedaron las familias reunidas, otro vestuario donde se quedaron las mujeres que llegaron solas. Vamos a mostrarte esta parte del estacionamiento, que es, si se quiere, la escala final de los que se quedaron a dormir esta noche acá. Aquí ya se sirve el desayuno, ya la mayoría agarró sus cosas. Y aquí van saliendo esperando a ver si se repiten la actividad. Vamos a buscar algún voluntario de Red Solidaria que nos cuente cómo pasaron la noche. ¿Qué nos puede contar de esta primera experiencia, de este primer día de frío del año fuerte? Gracias a un club tan generoso como el Club River que abrió sus puertas para que hoy 103 personas no duerman a la interperie y estén bajo techo. Para nosotros es un gesto admirable, maravilloso y estamos muy agradecidos por eso. Por toda la generosidad de la gente que se acercó hasta ahora, hasta las 8 de la mañana, que estamos recibiendo frazadas. Y también porque muchas de las personas que se van levantando, se van despertando y están tomando su desayuno después de compartir el día. Esta gente que está acá, que vive en la calle, que duerme en la calle, ¿cómo se enteraron para llegar y para venir acá? Muchas gracias a ustedes, a los comunicadores y muchos se fue haciendo el famoso boca en boca y se fueron avisando entre ellos y fueron llegando. ¿Y aquellos que quieren colaborar en el lugar normal, cómo lo pueden hacer? Estamos de lunes a viernes en Plaza de Mayo, de 19 a 21 horas, compartiendo una mesa digna, encontrándonos con las personas que están en situación de calle, así que aquel que quiera colaborar se puede acercar ahí. Bueno, hubo una cena también muy grande noche acá. Sí, primero merendamos a las 6 de la tarde, después tomamos una sopa, tuvimos un abrigo para cada persona y después también compartimos una cena antes de acostarnos. ¿Sabe Martín esta noche, que también va a ser frío, después de las últimas dos noches se habla de noches muy frías, qué va a pasar, qué van a hacer? Estamos en Plaza de Mayo, como te decía, y estamos viendo a ver si podemos volver a hacer algo parecido en algún lugar. ¿Dónde está habitualmente? Y acá en Belgrano, siempre para acá en Belgrano, y la verdad que esto fue una bendición de Dios, que bendició a Rive y Rive la pasamos re bien, la verdad que es un día inolvidable para mí. ¿Cómo llegó acá, Oscar? ¿Cómo se enteró? Y me enteré, seguía, se corrió a la calle, una señora pasa y me dice, no dormás en la calle, anda Rive que está andando, abrigo bien ahí, ahí vine y acá quedé. ¿Qué encontró acá, Oscar? Además, por supuesto, de la comida, del calor, ¿qué hicieron durante la noche? ¿Cómo la pasaron? La pasamos bien, nos encontramos gente en la calle, compartimos una comida, dormimos bien calentitos, por lo menos por hoy, ahora mañana no sé lo que va a pasar. Vino a pasar la noche acá, bueno, ahora le va a seguir mi rutina siempre. ¿Cuál es tu rutina? Yo soy malabarita, vivo de los malabares. Desde ayer estamos, desde las 6 de la tarde, al principio recibiendo donaciones, frazadas y demás, y después la noche fue transcurriendo de la siguiente manera, a las 9 de la noche estuvimos con una cena, además de la cena también hubo una recorrida por el museo, estuvimos visitando el frente a la cena del club, y después nos organizamos para aquellos que querían quedarse a dormir y pasamos la noche acá, acá todos. Martín, ¿qué les contó la gente que venía acá buscando este calor y esta compañía? Ah, bueno, son personas que ya hace tiempo que por ahí están en situación de calle, o algunos no hace tanto, pero que lamentablemente quedan en situación de calle, teniendo en cuenta que esta noche tan fría estaban buscando un lugar para tener abrigo, para tener refugio, y bueno, encontraron acá en River ese espacio. Ya está terminando esta primera jornada organizada en la primera ola de frío fuerte en el área metropolitana, están sirviendo el desayuno ya las últimas personas que quedaron. Fíjate que esta tal vez es el símbolo, ¿no? La olla donde está el agua caliente, de la que le sale el vapor, que de alguna manera simboliza, o sea, de alguna manera nos da a nosotros la imagen de lo que se quiso hacer hoy acá, es darle calor a la gente, por eso es que tal vez este vapor, este anafe es lo que más simboliza lo que pasó. Estamos desde ayer, desde ayer a la tarde, por suerte desde la red y River abrieron las puertas para que todas las personas que estén en situación de calle, que pudieran venir a comer... Esto que están sirviendo acá es todo donación. Sí, todo donación. Traído desde ayer a la tarde. Traído desde ayer a la tarde. La realidad es que también se pidió a la comunidad que si podía colaborar con abrigo, mantas, frazadas, abrigo. Entonces, hicimos una acampada acá en River, tiramos las colchonetas, las mantas y dormimos todos, aunque sea bajo techo, pensando en todas las personas que en realidad duermen todos los días en la intemperie y para que sepan que no están solos y que los acompañamos.